muy buenas gente soy croat y volvemos un día más con destiny que vamos a hacer hoy pues vamos a seguir con lo poco que me queda del arrecife de los insomnios que es el presidio de los ancianos vamos a hacerla la primera por lo menos y luego iremos haciendo según vaya teniendo el nivel por ejemplo la segunda ya la podría hacer no me pondré difícil pero más o menos yo creo que la podríamos hacer pero bueno en la primera vamos a hacer ahora y le vamos a dar bien dado a ver qué nos dan y a ver qué es exactamente más no puedo cambiar el nivel o sea que vamos a darle vamos a darle bien dado a ver si entra gente como que sí que alguno entrará que estará haciendo lo mismo que yo igual que hay gente que todavía está haciendo la primera inclusión que por cierto yo no completar la jugué la jugué pero llegué no llegué sólo al final el final no lo conseguimos matar y tampoco es que tenga un grupo para hacerlo todos los días es lo malo que tenemos estoy pensando montar una especie de clan a lo mejor algún vídeo para presentarlo y que si quien se quiera meter a ver qué es exactamente lo del presidio se queda en equipo y creo que nada con una especie de oleadas no lo he visto pero creo que haber leído porque era como una especie de varias oleadas eran las que tenías que sobrevivir que al final te daba por eso el equipo y cositas vamos a verlo el presidio de los ancianos la gente de hoy la bienvenida al presidio de los ancianos prepárate para combatir me he preparado, me he preparado, me he preparado, uh, reaparición limitada, vale, para donde vamos primera ronda los huesos andantes de la colonia te esperan matalos bien muertos los matamos bien muertos, vamos, vamos que se que está como como en poligonado matadlos a todos morid cabrones que es eso a ver, donde está la gente, donde están los bichos los quiero matar que es esto wow, 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 me voy de aquí voy para acá voy para acá voy para acá toma 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 vamos, vamos vamos donde estáis cabrones arremetida a prepararse a prepararse que es eso ah, con el cargador ah, con el cargador que putas es eso ah, vale espera esto misión ah, no he llegado refuerzos preparados para el combate una bruja hola 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 ¿dónde está la bruja? a ver ¿dónde están los bichos? que no los veo por ahí tienes ahí bicho ya está, ¿no? victoria te lo has ganado ¿el qué? ya está ronda completada regresa a la esclusa es esta, ¿no? no por aquí por aquí grandiles de experiencia oh la reputación a ver a ver ¿cuánto cae ahora? segunda ronda emergen pecs de un tiempo perdido me vienen bien los pecs mátalos bien muertos esta frase también la voy a poner en la pared esto mátalos bien muertos becs vamos a ver vamos a poner los bags Ahí, pero aquí está en medio, tío Está muy en medio Me ponen en medio Y claro Me hacen todo el culo Me está disparando de espalda Venga, una bomba y nada, ¿no? Se acercan más enemigos ¿Por dónde? Busca minas Destrúyelas O muere Loco Llena, muéll, llena, muéll, llena Me ha matado Me han matado A ver si aquí me viene a salvar Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? Vamos a morir Vamos a morir ¡Éxito! ¡Wow! ¡Mucho éxito! ¡Éxito! Muere ¿Qué más? ¿Alguien más? Llegan refuerzos Llegan refuerzos Destruye minas O muere Tú decides ¡Qué hostia me han dado! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, mina? ¿Dónde, dónde, dónde? Espera, espera Yo tengo a un amigo mío ¡A un amigo! ¡Me he salvado al amigo! Lo que no entiendo Es por qué no me han puesto A mí ahora en escudo Venga, salvad ¡Salvad la situación! Pues sí Y si me viene a salvar Al salvar a alguno Mejor, ¿eh? ¡Hola, gente! Bueno, hay que ir ya Por la mina Éxito ¡Mucho éxito! Vamos un poquito Hijo tico, ¿eh? Intentar Creo que animar a ese Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Si los enemigos mueren Tú vives Bien hecho A ver Vuelve a la esclusa Sí Ya estoy ¿Cuál toca ahora? ¿Cuál toca? Esta de aquí Hola Tercera ronda Soldados cabal A pie se atreven Con el desafío Me vas a impresionar Lucha Y gana Vamos para allá Los cabales Los cabales Son un poco cabrones Pero vamos a ver Qué se puede hacer Cabales 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 Mételo aquí Que me están dando Hasta Tengo munición ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Toma ¿Dónde hay más? Quiero más Quiero lanzar rayos Por el culo Alerta Blanco importante Mata O te matará O te matará Es que me está matando Que me ha matado Que no es lo mismo A ver si me Alguien me resucita Estaría bien la cosa Aunque es que Justamente muerto En un sitio Un poco chungo La verdad Este lo intenta Este lo intenta Lo consigo Sí Sí Lo consiga Éxito Lo has Conseguido Sí Pero esto sí que me ha matado El culo Esto está Bastante Ahí Bastante chungo ¿Eh? Munición Munición Vale Ya está, ¿no? Bueno, me queda Una olienda Prepárate Bien Más enemigos De camino Intercepta Al blanco Importante O Eso no Eso no No le he dicho No, no la voy No sé qué es No sé qué es Es que me ha matado A ese, ¿no? Alta y vete de aquí Me ha matado otra vez También es la subclase Que quieras o no La tengo La tengo ahí A medio hacer No tengo Mucha cosa Para hacer estas cosas Es que tendría que cambiarlo La verdad Ahora no están Para Resucitarme a mí Éxito Lo has Conseguido No, me la voy a cambiar Voy a poner Esta Hostia Vale, vale, vale ¿Dónde están los bichos? Ya está, ¿no? No queda una Todavía, ¿no? Ale Ahora sí Tu victoria Lo dice todo Somos la polla Eso es lo que dice Eso sí He muerto Bastante Retirada A la esclusa Ya estamos en la esclusa Toma Una Ya hemos terminado No, ronda cuatro Ronda cuatro ¿Qué es? Cuarta ronda Caídos del estandarte De los lobos Marchan a luchar Mátalos Bien Muertos Mátalos Mátalos bien muertos Es la frase del día Mátalos bien muertos Los accionarios están guapos, eh Otra cosa no Pero los accionarios ¿Dónde está esta gente? No, no, ya no No me vais a hacer una piña Madre Madre Puta Mierda A ver Por ahí ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale Ah, ya le he quitado el escudo Pero para mí Hay que darle Vamos a matar a ese ¿Dónde está el cabrón? ¿Dónde estás? Oh, eh No se quiere morir Dale Mierda el ojo Dale, ya tengo la super Ahí que se va ¿Dónde estás? Ojo de mierda Ojo Ojo Muérete ya A cambiarme el arma esta El flanco Por la definición Llegan refuerzos Desmontaminas Si Si no Muérete Munición Hola, por la mina Buah No me han caído hoy ¿No? ¡Me está dando! Fusil este es un poco malo Vale Vale Éxito Mucho éxito ¡Mucho éxito! ¿Cómo está el asunto este? Me voy de aquí Me voy de aquí Porque me están dando La que no está escrito Tengo munición Muy bien Justo, justo Justo lo que yo necesito A ver Vamos a ir aquí Vamos a ayudarle a este A suscitar Vamos ¿Dónde están los demás? Ahí hay más Hay más ¿Dónde estáis? No os vayáis Matadlo ya Voy a poner ese V2 ¿Dónde están los más rápidos? ¿Dónde están los más rápidos? ¿Dónde están los cabrones? Me queda una aleada Todavía Refuerzos Preparados Para el combate Las miras Deben ser Desmanteladas O morirás O morirás La mina ¿Dónde está la mina? No la veo ahora Creo que la han matado ya Ah, no No la han matado No la veo ¡Vamos! 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 ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡No tengo para resucitar! Está subiendo despacio eso, eh. Normalmente ya lo tendría. Vale, quita. ¡Éxito! ¡Carga! ¡Lo has conseguido! Tío, ahora hay que matar todo esto. ¡Carga, carga, carga! ¡Estoy muerto ya, puta! ¡Estoy muerto ya, puta! ¡Arde! ¡Arde! No da un piscola esta, es que toca. Ya está, ¿no? No, ya está. ¡Túndame bien! Si lo sé, me lo guardo. ¡Joder! ¡Arde! 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 ¡Hombre ya! ¡Ya está! Creo que ya hemos acabado. ¡Victoria! ¡Te lo has ganado! ¡Retirada a la esclusa! Ya está, ¿no? Cuatro puertas, creo que ya está. Creo que ya está. Me había cambiado otra vez. Te espera la última ronda. Vale, pues me cambio otra vez. A lo que no tengo absolutamente nada. Me quebró un poco saco, seguro. Estratega cabal. Va. Aroku. ¿Qué coño es eso? ¡Bicharraco! Yo casi no tengo munición. ¡Banda que no hay que darle! ¡Bandá que no hay que darle! ¡Bandá que no hay que darle! ¡Bandá! ¡Bandá que no hay que darle! ¡Bandá! 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 A este, ven, yo no te tengo Hay que matar al amarillo A este Acercarlo justo Pararle esto Y me piro Me piro pero no te quedes pillado, joder Se ha quedado ahí como pillado El cabrón Oh, 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 oh Demigra nada ¿Qué haces con él? Fuera de aquí Me mata Me mata Matido, que siga la tuya No, no, no No, 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 no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Qué simpático Me van a matar Me van a matar No quiero que me maten Vale, es que no he tenido Ahí A ti era petardazo No, hijo de puta Dale He matado Estoy ganando de munición Ya, 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 ya va para la mitad Voy a usar una caja de estas Relentarios Uy, que me matan Me matan Me matan Me matan Me han matado Me cago la hostia puta Bueno, la de esta la tengo ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Toma, tía! Ahí está, ahí está Voy a darle a este ¡Darle bien dado! ¡Un dado te voy a dar! ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás, cabrón? ¡Ay! Joder, creía que tenía eso yo ya, eh Lo tengo casi lleno ya Ahora la tengo Me he escondo un poco Me he escondo un poco Vale, vale, vale 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 Me he enterado Me he enterado Lo que va a hacer un caí Hijo de puta Tu victoria Lo dice todo Sí Qué cabrones Ronda completada Retirada A la esclusa Vale No toman ella así, ¿no? Ahí va La casa del juicio de otra Has ganado Hay que tirar Riquezas te esperan En los tesoros de cristal Hay que ir por aquí No, para abajo, ¿no? Oh 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 Qué bonito Va, pues sí Que merece la pena hacerlo Aquí Y aquí Oh Vaya si merece la pena hacerlo Anda que no Le voy a poner a bailar y todo Baila, baila, baila Baila, baila Baila Es exactamente Lo que hemos hecho Y aquí que me dan A ver, me dan algo Un casco Vale Vale Pues presidio de los ancianos El primero, eso sí Completado Está bien Está bien Tampoco es nada Otro mundo Es lo que yo he dicho antes Oleadas Diferentes oleadas Pero la recompensa Tela, ¿eh? Vale, voy a cambiar A esto Y vamos a mirar aquí Aquí tenemos Nos han dado esto ¿A esto qué es? Un fusil automático Pues por ahora Hasta que consiga Otra cosa Me lo quedo Me lo quedo Y aquí ¿Qué le pongo? Le puedo poner esto O esto A ver lo que es Cuando lo vea De aquí no me han dado Mucha cosa Me han dado otra Pero de aquí creo que es O sea, ahora aquí Porque yo he visto No, he visto un lila Yo por ahí He visto un lila No me jodáis Esta, creo Pues sí, de pulsos Hombre, con la que tengo De nivel 20 160 No está mal No está mal O sea, lo voy a enseñar Al menos No está mal No está mal Pero me voy a poner este Encima está guapo Con el cuchillo ese Vale Pues a ver aquí Casco para desencriptar A ver cómo me dan Tengo unas cuantas cosas Para desencriptar Voy a ir a Mejora de qué Ah, la pistola A ver No sé si mejorar Estas cosas No me piden lumen Y piezas de arma Que tengo de sobra O sea, sí, venga Y mira flexible Ligera Y un buen control Vale 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 Pues la mejoro Y esta No sé si mejorarla La verdad Danza albretes Yo qué tengo puesto esto Si yo lo que quería Es esto No cambias y ya está Ahí Vale No ¿Por qué estoy en souls Cuando yo me quería poner en esto? Ahí Y me voy a ir al presidio No, al presidio no Al Al arrecife Al arrecife Porque creo que tengo moneditas Para poder comprar Y cambiar cositas Crío, crío, crío Tu culo no veo Vamos a ver Lo que me dan Si es que hay algo que Me puedan dar Todo lo que me den Porque será de A ver Todo lo que me dan ahora Será de nivel 20 Lo que será de nivel 20 Del último DLC Que si mejorar Ya es mejor Que la mayoría De las cosas Que yo tengo Equipadas Igual que el fusil Este que nos ha dado El amarillo Es mejor Que cualquier cosa Que yo tuviese equipada Y si lo mejoro Un poco Será mejor Todavía O sea Que no viene mal No viene mal Porque incluso seguramente Habrá alguna manera De transformarlo Para que llegue Para que llegue Al nivel De 40 Seguramente Seguramente Vamos a ver A recife Que si Me estoy haciendo un lío Con los nombres hoy Me parece que no me tomo café Y soy un poco Adormilado Todavía Venga carga Jodío Tenemos ahí Kriptaka Eso para empezar Te unes a la Concha Eh Si Me uno Me uno No te preocupes Bien Déjame trabajar Aquí tienes Un casco Vale Y una pistola Vale Pues se va a romper Lo voy a romper Lo voy a romper Y el que yo digo Es este de aquí Ya daba cosillas Seguimos aquí Ah pues no Por un tiempo Pues no No daba cosillas Si ya es el momento Fuera este Fuera el El Baris El Baris El Baris Vas a luchar hoy Símbolo del juicio No tengo ni uno O sea Esto Núcleo de armadura Núcleo de armas No No tengo nada Y entonces ¿Qué coño he conseguido yo? Para conseguir estas cosas Pues tendrás que tener Bastante Darle bastante Hostias A ver ¿Qué coño he conseguido yo? Aparte de conseguir Un montón de monedas De motras de luz Y monedas extrañas A punta pala He conseguido otra cosa De esto Moneda de pasaje No sé exactamente Qué es ¿Esto qué es? Me da bien de hierro Y aquí no sale Nada más A menos que yo vea No sé No sé Bueno Da igual Bueno Hemos hecho El presidio De los ancianos Una vez Por lo menos Nos faltará hacerlo Más veces Según el nivel Que cuando subamos De nivel Pues lo intentaremos Espero que os haya gustado Vamos a dejar aquí Ya sabéis Dadle like Si queréis Suscribiros Si no lo estáis Comentad Todo lo que queráis Compartid el vídeo Si os ha gustado Espero veros En el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!